Bueno, bien, gracias por aprender la convocatoria, es muy significativa esta reunión, es muy importante para nosotros su presencia, porque precisamente se trata de un proyecto de divulgación. Durante los últimos meses se trabajó en una revisión muy precisa de la página de tres museos y de acuerdo al estudio de públicos, que si usted recuerda, se hizo durante el 2010, lo tomamos muy en cuenta, tomamos muy en cuenta las experiencias de estos últimos años, de los visitantes que nos frecuentan y los que no nos frecuentan, sus opiniones, y se trabajó duro en renovar la página. Precisamente en los estudios públicos nos dimos cuenta, o acusó, señaló los estudios públicos, creo que se lo comenté en alguna ocasión, el porcentaje tan grande de personas que a través de nuestra página se enteran de nuestros eventos y por lo tanto participan en ellos. Después nos provocamos a hacer una revisión y como resultado de ello, hoy invitamos a la comunidad, a través de la colaboración de ustedes, como siempre lo han hecho, a que se conecte a la historia a través de esta página nueva, mucho más sencilla, más amigable y que tienen una relación muy estrecha con las nuevas maneras a través de las redes sociales y otras novedades tecnológicas para que se acerquen, y esta es la invitación del día de hoy, a través de esta nueva página, la primera habilidad que aprendemos es que el público se conecte a la historia a través de la colección de piezas que es nuestra responsabilidad a recordar para la educación y para el conocimiento en el tema de la historia. De esta manera, esta nueva manera de presentarnos a través de nuestra página incluye cerca de 300 fotos o imágenes de nuestras colecciones que están expuestas con una muy buena información sobre cada una de ellas. además de esto, vamos a iniciar el año invitando a nuestro público y esta campaña, exposición, conéctate a la historia, va muy dirigida a la formación de nuevos públicos, de aquellos públicos que de alguna manera nos han visitado y a otros públicos que no han tenido, no hemos tenido la relación para poderlos invitar. Es una invitación a través de nuestra página y a través de una campaña de imagen de la expedición para conocer el acervo de las colecciones de tres museos e invitarlos, invitar a visitarlos. Queremos recapitular este año, el tema de las colecciones, este año, el próximo mes de noviembre, el Museo de Historia Mexicana, que es la cabeza de los tres museos, llega a sus 18 años, como lo comenta el día, pues llega a su mayoría de edad y queremos dar a conocer con orgullo y con transparencia cómo ha venido creciendo su colección, que al final de cuentas, esta colección es un patrimonio del pueblo de Nuevo León. En resumen, una nueva página, una nueva página, una nueva página renovada, sencilla, amigable, que nos va a dar la oportunidad de conocer la colección de la institución que nosotros cuidamos y que es herencia y patrimonio del colectivo del pueblo de Nuevo León, y hacer uso de monedades tecnológicas para acercarnos a conocer la colección y de esta manera provocar una invitación al público a que nos visite, o en la tarde eventualmente o precisamente en la institución. Le voy a empezar el micrófono a Luis 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 Vibarra, a quien nos haga favor de presentar. Muchas gracias y de nuevo nuestro agradecimiento por su compañía, por la discusión que ustedes puedan otorgar a estas acciones, que es todo un beneficio de incrementar el conocimiento de la historia en la comunidad. Me voy a mover un poquito de este lado, para poder ver bien la pantalla. ¿Y qué les parece si hacemos un pequeño recorrido por la página? Esta es la nueva cara de la página de Tres Museos. Anteriormente teníamos una página por cada uno de los espacios, y bueno, se tomó la decisión de hacer un solo espacio, pero sin que perviera cada uno de estos museos su individualidad. Si entráramos a la parte de los tres museos, podemos ver que tenemos cada uno de los museos en este espacio, la gente va a poder accesar y ver a qué se dedica cada uno de ellos, cuál es el objetivo particular de cada uno de ellos. Viene una breve descripción de lo que es el Museo de Historia Mexicana, así como del Museo del Orestre y del Museo del Palacio, y en la parte de abajo podemos ver cada una de las áreas que contiene cada uno de los museos, como la exposición permanente, la temporal, los eventos, etc. Por ejemplo, ahí en el lado de exposiciones, tenemos las exposiciones permanentes, las temporales y también la colección, que es un agregado que anteriormente las otras páginas no tenían, es un plus para que la gente tenga oportunidad de conocer su colección. Si entráramos a alguna de estas piezas, la gente va a tener oportunidad de ver una ficha técnica y una breve descripción de la pieza, así como de poder tener acercamientos a cada una de las piezas para poder ver más a detalle las características de la misma. Dentro del mismo menú tenemos los eventos, donde la gente va a poder buscar las actividades que vamos a estar generando en cada uno de los museos. De una forma fácil, aquí la gente va a poder tener los horarios, la descripción del evento, el lugar, una fotografía. En la parte de educación, la gente va a poder tener información de las visitas escolares, de las actividades y los talleres que a ese impacto. En los servicios tenemos los espacios en renta de tres museos, las visitas yadas y también tenemos la tienda. Aquí viene la información de cada uno de los espacios, dónde se encuentran, cuál es la capacidad de cada uno de ellos, para que así la gente que así lo requiera pueda buscar un espacio y tener alguno de esos eventos con nosotros. En la parte de investigación tenemos tanto la biblioteca como la museopedia, que son espacios también muy, muy visitados, sobre todo por la gente que investiga, sobre todo la temática histórica de nuestro Estado, del Noreste y de México. Y en la parte de prensa, pues que es una parte, sobre todo para todos ustedes, para que tengan información de todos los boletines de prensa que se han estado generando en todos los años que han estado laborando los tres museos. En la parte de exposiciones, vimos ahorita que estaba lo que es la colección, para dar a conocer también la colección, como lo mencionaba el arquitecto, vamos a estar haciendo una campaña en los paraguces de todo el área metropolitana, se mandaron elaborar 200 carteleras, 200 carteleras para que la gente tenga la oportunidad de poder ver las piezas de la colección y poder sentir que son suyas. Van a tener ciertas características especiales, sobre todo para aquellas personas que tengan la oportunidad de tener un teléfono inteligente, como es en la parte inferior derecha, pueden ver el código QR. Este código QR lo que va a hacer es mandar directamente a la gente que así utilice su teléfono, a ver la pieza y poder aprender un poco más de ella, así como navegar por la página y disfrutarla. Esa es la intención. Van a ser alrededor de 25 piezas las que van a estar en cartelera y como les comento, van a estar por toda el área metropolitana de Monterrey. Aprovechando que estamos en esta parte, presentando de esta forma la colección, también va a haber una exposición y para esto le voy a ceder el micrófono a Gaby, que nos va a platicar un poquito más de cómo se va a llevar a cabo esta exposición Conectate a tu Historia. Buenos días. De mañana, muy breve, les comento de lo que se trata de esta exposición, que está enfocada principalmente en esta campaña de Conectate a tu Historia. Esta exposición se llevará a cabo en el Museo del Palacio. Es una exposición de carácter gráfico que, como ya mencionó el arquitecto, tiene el propósito, el objetivo de acercar al público, que el público tenga un primer acercamiento a la historia de México. Son textos muy simples que están acompañados en su mayoría o básicamente son imágenes que son parte de esta misma campaña y que dan cuenta o hablan acerca de los periodos en los que está dividido la historia de México. Sin presentar mayores preámbulos y abarcar, digamos, tanto en los temas, sino que los públicos que ya los visitan y los nuevos públicos que quieren tener este acercamiento, sepan qué es lo que van a ver en tres museos. Son los cuatro periodos en los que se divide es México Antiguo, México Virreinal, México Siglo XIX y México Moderno. Cada uno de estos temas viene acompañado, como ya les dije, con imágenes que hacen referencia a las colecciones que se manejan en tres museos. Hay objetos, hay piezas del Museo de Historia, del Museo del Noreste, del Museo del Palacio y cada uno de ellos tiene también su célula, el código QR para que el público tenga acceso directo a estos objetos y de una manera muy simple, muy llana, muy concreta, decir cuál es la periodización que se maneja en los tres museos y que el público tenga este acercamiento con los objetos que son parte de su propia historia para hablarles un poquito más acerca de la colección. Le paso el micrófono a mi compañera Irma Mendes, ella es la encargada de colecciones de tres museos y para que aborde un poquito más sobre, digamos, estas cuatro piezas o si quiere decir algo más. Gracias. 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 Gracias.